Cuando tengas ganas de pensar en Dios Mira el universo que nos regaló Hay un arco iris esperándonos Y una flor salvaje de un nuevo color El sol fortalece nuestro corazón Y el viento se lleva a toda decepción Nace la alegría, crece una ilusión Cuando tengo ganas de pensar en Dios Mis labios pronuncian la palabra amor Vamos descubriendo un mundo Despertando un sentimiento Una luz, una esperanza, un sueño más Vamos descubriendo juntos Que la vida es un presente Para disfrutarlo a pleno de verdad Vamos descubriendo un mundo Más allá del horizonte Una luz, una esperanza, un tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios Más allá del universo Que hay en mi interior A solas No puede negarse Lo espero en la caballeriza de mi casa Bien temprano Es imposible Debo presentarme en el cuartel Entonces seré yo quien vaya a verlo Oh, Dios mío ¿Dónde estoy? ¿Dónde me lleve? Tranquila, doña Estamos en resguardo Por aquí, por aquí Es casa Pero, ¿qué es esta casa? Está en la casa de doña Asunción o la Saba Esta casa Conozco esta casa Asunción Es la casa de Asunción He vuelto Don Manuel ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me mandó llamar con tanto apuro? ¿Le pasa algo a las niñas? No, no, no Se trata de encarnación Se descompuso Fiero cuando venimos para acá Mi patroncita, virgen mía ¿Qué tiene? ¿Qué le ha pasado? Bueno, tranquilizate, Dominga Ya está mucho mejor Sufrió una fuerte impresión Cuando vio a sus hijas Que salían disparadas para el incendio La quieren hacer sufrir a mi patroncita Esas otretas del demonio No hay quien las pare Perdóneme, don Manuel Si se me fue la lengua Yo no soy quien para hablarle así Pero es que Esa noticia de que mi patroncita estaba mal Fue terrible No tenés que disculparte de nada, Dominga Sé cuánto querés encarnación En cuanto a mis hijas Tenés razón Ya me van a oír Ahora lo importante es que mi mujer está mucho mejor Y que espero que el doctor Padín Se dé un tiempo para darse una vuelta por acá Ya lo mandé a Simón varias veces Fue al hospital a buscarlo No sé, no sé, no sé Yo conozco esta casa Tranquila Tranquila Está a salvo Ha salido del hospital Ya está en mi casa Descanse Esa voz No se agite No se agite, por favor Vamos a cuidar muy bien acá En unos momentos llegará el médico Yo conozco esa voz Esa voz No ha cambiado Es su voz Asunción Mi señora Asunción Me conoce Soy yo, señora Y si a Leonor No se acuerda usted Pase, doctor Muchas gracias, amiga Gracias, doctor Doctor Padín ¿Usted por acá? Vine en cuanto pude Fue Simón quien me avisó Pero me fue imposible llegar antes De todos modos me tranquilicé Porque en el camino me explicó Que usted ya había reaccionado Es que todos me cuidan demasiado ¿Y mis hijas? Luchando Como fiera Por mis pacientes Estuvieron toda la noche Traladando a los enfermos A la casa de doña Asunción Pero Al hospital Le quedaron Por perdido Yo Mi Su futuro yerno El señor Lynch Ha ofrecido un galpón De su propiedad Para albergar ahí A los enfermos Por un tiempo Claro que luego No sé No sé qué será de ellos ¿Pero cómo pudo pasar eso, doctor? Todo ha sido muy misterioso, señora Nadie ha visto nada Y en ese momento La mayoría de las velas Estaban todas apagadas No sé cómo pudo haber ocurrido No sé qué sedia No sé qué es, siñá No sé qué es, sínó Mamá No sé quéworks ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. María, María. María, por Dios, estamos todos preocupados por vos. No hay por qué preocuparse. Ya todos los heridos están en salvo. Todo está perdido. Ha sido una desgracia terrible, María, pero todo se va a arreglar. No, ya es tarde, es tarde. No, no es tarde, María. Quedate tranquila. Quedís ir a tu casa que veo dolorida cansada. No, no, no puedo. ¿Te puedo llevar yo? Es que no es necesario. Yo tengo que llevar a los heridos. A algún lugar. Ya en la casa de Tía Asunción no cabe nadie. Tengo que llevarlos a la iglesia. Está bien, quede tranquila. Vamos a disponer un galpón para que estén todos atendidos. ¿Está bien? Me estás diciendo la verdad. ¿No crees en la palabra de Gonzalo Lynch? Sí. Es que pensé que toda esta gente no te importaba nada. Me importa lo que a vos te importe, María. Con eso me basta. Te entiendo. Gracias, Gonzalo. Cuidate. Voy a hablar con las autoridades para que todo esté bien cuanto antes, ¿sí? Sí. Cuidate, te quiero. Tenía apenas... ...catorce años. Cuando entró por primera vez a esta casa. Del brazo de su marido. Me acuerdo bien. Fuiste la única que me sonrió. Nadie más. Serví al Señor. Hacía tanto tiempo. Pero me dio mucha pena cuando la vi. Era usted apenas una niña. En esta casa. Que estaba llena de gente grande. Mi señora niña. Usted nunca lo supo. Pero un día... ...no aguanté más. Y se lo dije al Señor. ¿Qué le dijo? Que usted... ...se moría de tristeza... ...a su lado. Entonces me echó. Cerró la puerta... ...gritando que no quería que volviera. ¡Ay! ¡Ay, Leonor! ¡Leonor! Yo no supe. Nunca supe. Un día te busqué. Y ya no estabas. Y cuando le pregunté... ...sólo me dijo que te habías ido. Ni una palabra más. Nunca me voy a olvidar lo que sentí en ese instante. Toda esta casa... ...se silenció... ...de golpe. Y la sala... ...la sala me pareció más oscura. Y nos quedamos... ...callados. Y me sentí... ...más sola. Más sola que nunca. No me asuste, doctor. No es esa mi intención. Pero quiero que entiendan la gravedad del asunto. Para que no corra más riesgos. Su corazón no está bien. Se agravó. Fue un ahogo, doctor. Nada más. Que no debe repetirse. Estimada encarnación... ...su corazón ha sufrido demasiado ya. Los largos años de trabajo en el campo. El llevar esta casa adelante. En fin. Bueno, bueno. Usted me dice lo que tengo que hacer... ...y yo le juro que lo hago. Yo le voy a decir lo que no debe hacer. No debe hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Eh? Evitar preocuparse. No discutir. Llevar una vida tranquila. Absolutamente calma. Eso es imposible, doctor. Bueno, yo voy a hablar con Manuel y... No, no, por favor. Por favor, doctor. Manuel no tiene que enterarse de esto. Pero es mi deber. No. ¿Qué ganaría con eso? ¿Acaso él puede evitar que yo me preocupe por mis hijas... ...o por él o por mi casa? Lo único que conseguiríamos es que se enfermara también él. ¿Y? Señora, usted debe entender. No, doctor. El que tiene que entender es usted. Por Dios. Pero usted no se da cuenta. No se da cuenta que yo no podría mirar a los ojos a mi Manuel si supiera... Doctor. Usted no entiende que cada palabra sería un adiós. Que cada beso sería el último. Cada caricia a una de mis hijas sería un adiós insoportable, doctor. Y todas las noches... Todas las noches después de cenar nos miraríamos. ¿Y sabe qué pensaríamos? ¿Habrá un mañana? No, doctor. Se acabaría la risa en mi casa. Gloria. Tenemos lugar. Gonzalo se dio uno de sus alpones. ¿Por qué se habrá vuelto tan humanitario este hombre, eh? No sé. Pero tenemos lugar para los heridos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted me mata, doctor ¿Cómo puede no darse cuenta Que yo prefiero morirme ahora Antes que hacerle soportar a mi familia Toda esa agonía Usted no entiende Usted no entiende Que el tiempo El tiempo de mi casa se pararía Hasta el día de mi muerte Y recién después Podría haber un futuro Una sonrisa Doctor Padín, por favor Por favor, doctor, yo le suplico Perdón por la interrupción ¿Qué sucede, querida? ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Cómo lo encontró, doctor? Mi querido Manuel Usted sabe cómo son de escondedoras las mujeres Su esposa estaba muy preocupada Por ese pequeño ahogo Y al enterarse Que fue solo un malestar pasajero Se puso a llorar Gracias a Dios, ¿qué es eso? ¿Estás más tranquila ahora? Ahora sí Bueno Veo que estoy de más aquí Más tarde Volveré para traerle unas jotas Ahora el doctor se va No El que se va es un amigo, doctor Y nuevamente gracias Espero que te ayude Espero que te ayude Venimos a buscar a los últimos heridos Y ya nos vamos ¿Venís con nosotros? No, ahora no puedo Ahora quiero ser mi trabajo Tengo que tratar de llegar a la edición de hoy Si es que llego a tiempo Bueno, nos vemos otro día, entonces Eso espero Gracias Gracias por todo Gracias 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 por todo, Enrique Gracias por todo, María Gracias Buen día Buen día Pero si no descanso un momento Creo que me voy a caer Si mi mamá se entera Olvídate de tu mamá, Dolores Por un momento No hice nada malo No tengo nada de qué avergonzarme Pero está todo sucio ¿Pero qué le pasó? Está herido ¿No te enteraste de lo que pasó? En toda la ciudad no se habla de otra cosa, Dolores ¡Se quemó el hospital, Dolores! ¡Se quemó el hospital! ¡Señora de Alberto! ¿Qué pasa, Manuel? Tus hijas han llegado ¡Ay, al fin! Por Dios Me van a oír ahora No, no, no las vete Si estuvieron ayudando, querido No te preocupes Voy a recibirlas nada más Y yo voy a preparar algo caliente para las muchachas Deben estar hambrientas Ay, no, Dominga, por favor Quédate un momentito Quiero que me ayudes a arreglarme un poco Porque si me ven así Las chicas se van a asustar Mi mujer tiene razón Yo me ocuparé de todo La voy a poner linda Hermosa Como un angelito va a quedar mi patrona Bueno, ahora nos espera la peor pelea Papá Y es mejor donarla cuando antes Espera, Victoria Tengo algo que contarte Yo misma no lo puedo creer Bueno, ¿qué, María? Enrique me besó Sí, dejé que me besara Hace apenas unas horas que lo conozco Y... Permití que lo hiciera Hice mal, ¿verdad? Contesta, ¿me hice mal? Por supuesto que hiciste mal Me has decepcionado, María Padre, déjeme que... Hace horas que las esperamos No debieron desobedecer mis órdenes Y marchar para el incendio Perdón, padre No me hicimos preocupados Me sorprende mucho tu desobediencia María, nunca lo hubiera esperado de vos En cuanto a vos, Victoria Esto, este comportamiento No hace más que reafirmar Tu falta de respeto Hacia las órdenes de tus mayores Se equivoca, padre Seguimos su ejemplo, nada más Usted muchas veces Arriesgó la vida por sus amigos Es verdad lo que dice Victoria O se olvidó, padre Que salvó a una familia de los indios ¿Lo olvidó? No, no No lo he olvidado Por supuesto que lo recuerdo Pero esto no justifica La desobediencia de ustedes Era mi deber estar en el incendio Y el de ustedes El de estar al lado de su madre Así que vayan para arriba Y que no se repita esto Vayan a tranquilizar la que estuvo toda la noche preocupada Victoria Un momento Hay algo que quiero saber Decime una cosa, hija ¿Quién era ese oficial que las acompañó hasta acá? Era un sargento que conocimos hoy en el incendio Y tuvo la gentileza de acompañarnos hasta acá Victoria ¿Cuál es su nombre? Enrique Muñiz Y encima pasó todo, nomás Luis Ciencito cuando clareó El fuego empezó a bajar ¿Y a vos qué te pasó? Que tenés la pierna en la miseria Pasó, ¿qué pasó? Pasó, ¿qué se me cayó Tuito y el santo techo encima? Y si conoces que uno de los tirantes me debe haber calzado justito en este hueso de las piernas ¿Ves qué es yo? Tirado entre el fuego y el humo Boleado Como avestruja acogotada Sí, hija, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Qué entonces? Ni qué ocho cuartos Ya ni me acuerdo más de nada Hasta que abrí los ojos y estaba él No, sí Que no haber sido por el sargento Muñiz Seguro ahora estaría en el cielo Tocando el arpa como los angelitos Capaz que lo hacías mejor que disparando con el trabuco Ya me hubiera gustado verlo a cualquiera de ustedes luchando contra ese fuego el infierno ¡Ahí está! ¡Aquí llega el sargento Muñiz! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Este es! ¿Ves? Este es el que me salvó la vida Soldado valiente como hay un poco ¡Ah, Jiménez! Cualquiera vez ha hecho lo mismo con un amigo, ¿no? ¿Esa pierna cómo va? ¿Eh? ¿Eh? Sargento Muñiz Prefiero mi despacho en un momento Madre, gracias a Dios Buenas se le hicieron a su madre Cayó redonda al piso cuando se fueron a ver ese maldito incendio Toda la noche descompuesta por culpa de ustedes Madre, ¿qué le pasó? ¿Qué tienes? Nada, mi querida, nada Dominga, sos una lengua larga Tuve un mareo nada más y me recosté un ratito Es que... Quería descansar mientras ustedes luchaban contra... Contra tanta desgracia, mi amor Pero eso es lo importante Lo importante es tu valentía Y la de tu hermana ¿Entonces está bien? ¿No tiene nada? Nunca estuve tan bien como ahora que están en casa Mamá, tengo algo que contarle Decime, querida, decime Vamos Mamá, ¿qué le pasó? Ay, mi amor Mamá, no quisimos preocuparla No, querida, si estoy tan orgullosa de ustedes Tan orgullosa Bueno, bueno, bueno Mientras la patrón le descansa, ustedes se me van a cambiar Ay, pero qué fachas, Dios mío Niñas desobedientes Domingo, déjanos un ratito más Primero se me lava un poco Usted estará acostumbrada a andar como una chirusa Pero la señorita María ¿Qué diría su señorito Gonzalo si la viera? Disculpe, señor Lynch Acaba de llegar un hombre Otra suya diciendo que se llama Benito Ramírez Y dice que quiere llevarlo ¿Benito Ramírez? Sí, señor Decide que no puedo recibirlo ahora que él sabe dónde puede verme Disculpe, don Lynch Pero es urgente Anda, Pedro, pasa Nadie te autorizó a venir acá Yo entiendo ¿Entendés y entonces qué? ¿Y sabe qué pasa? Que mis hombres me andan reclamando la paga Por el favor de anoche Sí, pero hay asuntos que yo no trato en mi casa Entonces, ¿por qué te atreviste a venir a mi casa? Está bien, está bien, está bien Estos enojes, don Gonzalo Yo no pensé que no iba a molestar tanto En tu caso nos vemos más tarde Bien Con su permiso, don Lynch A ver ¿Qué dice, padre? ¿Se puede saber qué significa la presencia de este hombre en nuestra casa? Ay, Victoria Cuando pienso en lo que pasó Ay, el corazón empieza a latirme como en fuerza Estoy segura, se te notan los ojos Estás muy feliz Sí, estoy muy feliz Cuando Enrique me besó Sentí algo tan lindo Pero después Sentí que lo amaba Que lo amo Porque este sentimiento no se puede confundir con nada ¿Y cómo fue que te besó? Fue anoche En la casa de la tía Asunción Victoria Todo parecía un sueño Él apareció entre los árboles Y cuando me di cuenta Ya estaba en sus brazos Qué lindo Parecía un sueño realmente Sí Me acercó muy suavemente a su cuerpo ¿Y qué fue lo que sentiste? Sentí que deseaba sus besos Sentí una pasión Ay, Victoria Estoy enamorada Muy enamorada Que no entiendan, mi general Estuve rescatando a los enfermos del incendio ¿Y qué espera? Que los condecoren por eso El ejército no está para pagar incendios Su deber era estar en el cuartel a la medianoche Le voy informando, sargento, que si lo que busca es ascender haciendo este tipo de méritos No lo va a conseguir Mientras desobedezca mis órdenes ¿Le queda claro esto? Sí, mi general Es mejor para usted Que cambie ciertas actitudes, sargento Muñiz Y así fue todo El hospital quedó destruido Pero por suerte los heridos fueron trasladados En el mercado me dijeron que muchos fueron a parar a la casa de Doña Asunción o la Saba Es cierto, ahí se construyó un pequeño hospital Dios mío, qué desastre Pobre doctor Padín con lo que le costó construirlo Así es la vida, hija Pero ante tanta desgracia Gracias al cielo También a hermosos corajudos que le ponen el pecho Sé Lo que usted hizo anoche Que arriesgó su pellejo para salvar el de los otros, señora de Alberto ¿Por qué no me deja ir a más, señor doña Oblogia? Y me llama de Alberto ¿Eh? Tienes razón A los héroes hay que llamarlos solamente por sus nombres Me parece que tu padre está exagerando ¿Exagerando yo? ¿Sabés lo que me dijo Agustina Blanco? La que vende conservas al final de la calle ¿Qué? Que si no hubiera sido por la inteligencia de un periodista Que supo formar una cadena de peones para hacer llegar rápido el agua No hubiese sido una desgracia Sino todo un desastre ¿Es verdad eso? No, no es para tanto Tu madre está exagerando, Dolores Ah, Dolores Andá a prepararle un baño bien calentito Yo le haré un desayuno como Dios manda Y después usted Se me va a meter en la cama bien tapadito A descansar esos huesos que deben estar a la miseria Yo le agradezco mucho, doña Oblogia Pero me tengo que ir a trabajar Me están esperando en el diario A trabajar, después de lo que hizo Mamá, el señor Adalberto sabe lo que hace Es mi obligación Y debo cumplir Sargento Vamos, olvídese de ese mandamá Piensa que acá tiene a uno que Que es más que un amigo, ¿eh? Un servidor que Que se pone a su disposición para lo que sea Te agradezco, Jiménez, pero la cosa no pasa Pero nada Sí, pero sí, Jiménez, pero sí Discúlpe la insubordinación, sargento Pero usted me salvó la vida Y desde ahora yo estoy viviendo de prestado Mira, Jiménez, por favor Por el amor de Dios, me ofendé cada vez que decís que me debes la vida La vida no se debe, ¿entendés? No se debe Ahora, si insistís tanto, está bien Está bien ¿Te puedo pedir algo? ¿Ahora? Ahora, sí, ahora Ni lo dudes, sargento Píralo, ya mismo A ver, Sabeña Que seas mi amigo De las buenas y las malas Ahora y siempre ¡Hombre de ley, mi sargento! Bueno, bueno, está bien, está bien Bueno Ahora me voy, que me están esperando en la armería ¿Necesitas algo? No, gracias Deja que me voy a bañar Así me saco un poco de la bronca que tengo acá adentro Anda Con permiso Te lo advierto, Gonzalo No me agrada que recibas a gente de esa calaña en nuestra casa Ay, padre, usted es siempre tan puntilloso Este hombre simplemente vino a traerme un mensaje Además, si me permite, me parece una exageración el desprecio que usted le dispensa El único pecado de esta gente es la pobreza ¿Y usted acaso no ayudó por el mismo motivo a este muchacho de Alberto? No me provoques No me provoques, Gonzalo Yo jamás desprecié a nadie solo por el hecho de ser pobre Este caso es distinto Ese hombre tiene mala fama Tan mala fama como la de esa pulpera Y toda esa chumba a la que te volviste tan afecto No tengo idea a qué se refiere ¿O ahora acaso es pecado ir a la pulpería? Ese tono no me parece para nada adecuado Te he dejado pasar muchas cosas, pero es hora de que hablemos en serio Y escúchame bien Lo que voy a decirte Si nuestra familia llegó a este lugar de privilegio Fue precisamente por la rectitud De todos sus antepasados Sí, pero los tiempos han cambiado, padre ¿Qué me querés decir con eso? Lo que quiero decirle es que los negocios ya nos hacen más como los tiempos del abuelo Lynch Ahora fuera de los despachos Y lejos de la banca Se tejen y se les tejen asuntos Y esta chusma, como usted le llama Están al tanto de todo lo que ocurre Y lo que es más importante Siempre dispuestos a hacer favores Prefiero no preguntarte ¿Qué clase de favores te han hecho? Buena Buena Lo esperábamos, don Benito Necesitamos la plata Estamos más secos que lengua el oro Tranquilo ¿Pudo hablar con el patrón? Tranquilo, no se me desboque ¿Eh? Ya está todo arreglado como les prometí La paga la van a tener uno de estos días Benito Ravire cumple con su palabra ¿Vos está? ¿Sí? Ginebra Ahí va Una ginebra, Margarita Margarita ¿Qué te anda pasando? Desde esta mañana que te vio así Callada, llorando por los rincones Nada Ya se me va a pasar A mí no me engañás Te conozco demasiado De seguro que andás penando Por algo de ese Gonzalo La conocí, Aurelia Conocí la prometida de Gonzalo No solamente joven y hermosa Sino que es valiente y corajuda Como poca Voy a perder, Aurelia Voy a perderlo Victoria He sido una egoísta No hice otra cosa que hablar de mí Perdóname No sabía que podía hacerte daño Cuéntame ¿Qué pasó con tu general fantasma? Victoria Con evadir el tema no vas a lograr nada No puede sufrir en silencio Dime ¿Qué pasó con él? Que no hay nada más que hablar Ya te lo he dicho todo Todo no Me dijiste que lo encontraste con su mujer Ya no importa No importa De verdad que no importa Sí importa Claro que importa Pero ¿qué quieres que te cuente? Sí, por más que yo lo ame con todo mi corazón Él ama a otra mujer, María En sus ojos Que son los ojos más hermosos que vi en mi vida Se puede adivinar Que ama a otra mujer Y la ama más que a nadie en esta tierra Y ella también lo ama con locura Así que por favor No vuelvas a tocar el pelo Porque Porque siento un dolor muy fuerte Un dolor que me deja Victoria Mi general fantasma Ha muerto, María Decime una cosa, hija ¿Quién era ese oficial que las acompañó hasta acá? Era un sargento que conocimos hoy en el incendio Y tuvo la gentileza de acompañarnos hasta acá Victoria ¿Cuál es su nombre? ¡Ahí está! ¡Aquí llega el sargento Muñiz! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Este es, ve! Este es quien me salvó la vida Soldado valiente Como hay pocos ¡Ah, Jiménez! Cualquiera vez ha hecho lo mismo con un amigo, ¿no? ¿Esa pierna cómo va? ¿Eh? ¿Eh? Sargento Muniz Espero mi despacho En un momento Victoria Cuéntame ¿Qué pasó con tu general fantasma? Victoria Con evadir el tema no vas a lograr nada No puedes sufrir en silencio Dime ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él?